¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo muy especial en la cual vamos a comparar al OBS contra el Ocean Lo vamos a poner mano a mano para ver cuál es el mejor programa para una computadora regular Una computadora que la verdad que no es tampoco tan mala, no es tan buena, de verán Ahorita les voy a compartir todito lo que serían mis especificaciones de la computadora Que vamos a estar haciendo unas cuantas pruebas y es muy importante que tengan esta información Tanto de la de mi PC como la de las configuraciones de los juegos Pues bueno, es una PC que yo creo que muchos tendrán hasta una mejor, una similar Pero el entorno es una PC muy regular, es vieja de 2011, como pueden ver es baja de tercera generación Es gráficos integrados, no tengo tarjeta gráfica obviamente Y pues bueno, es una computadora que resuelve pero es vieja por lo dicho Ok, también es muy importante, vamos a mostrar las configuraciones de todo De verdad, del OBS y del Action antes que empezamos con la prueba Y pues bueno, vamos a lo que sería ello El OBS, lo más importante en la parte de vídeo, vamos a hacer una prueba Tanto lo voy a mostrar en 30 FPS como en 60 ¿Por qué? Porque si en el OBS tú le cambias por lo menos a 30, 60 Si se va a notar tanto en lo que sería calidad, peso En unas cuantas, bueno en peso no tanto, ahorita lo vamos a ver Pero lo que sería en FPS si se va a notar muchísimo como se grabe Entonces pues bueno, en lo que sería salida, muy importante esto aquí Esto es una cosa que por lo menos lo tuve que colocar así Porque obviamente lo puedo colocar en Speak Puedo cambiar esta configuración a Software Y colocarle a lo que sería a UltraFast Lo que pasa es que esta es una configuración que de verdad El vídeo se vería del culo, del culo, súper borroso Ok, más FPS, se mató Pero se vería horrible, horrible Y la idea es poner mano a mano lo que sería el Action lo más que pueda Entonces esta es la configuración que por lo menos en mi PC Yo logré colocar el mano a mano con lo que sería el Action Ok, está en balanceado, en balanceado ni siquiera Obviamente tengo una opción de Speak Y cualidad de todas formas Ahorita vamos a ver otro tipo de detalle Bueno, y esta es la configuración No le cambia más cosas importantes O sea, no pasó aquí Ok, yo creo que no la como no la con cambio Este guarda cambios no Es la misma configuración ya se las mostré Ok, y la de la Action muy importante Que estará el vídeo aquí abajo de la configuración completa Que le vamos a hacer a la Action O sea, hizo un vídeo completo Cómo configurar la mejor manera de Action Y esa es la que sirve más para lo que sería mi computadora Entonces pues vamos a lo que serían las pruebas A ver qué tal Algo que se me olvidó mencionar Los dos juegos que estaremos utilizando de prueba Hoy en día será Minecraft y QG Para empezar, Minecraft lo estoy jugando en pantalla completa Obviamente si lo juego en ventana me dirá full FPS siempre Pero también quise forzar un poquito el Minecraft Con todas animaciones, con todo activo Y pues bueno, el Minecraft me suele andar unos 60 FPS Pero si me pongo a hacer mucho movimiento Puede bajar a 52 O sea, pero los FPS son muy bien Y aquí estamos viendo que obviamente baja a 42 Pero se sigue Por lo menos se sigue sintiendo el Minecraft un poquito fluido Ok Por lo menos el vídeo sí que se ve un poquito Cuando hay movimiento que se ve algo borroso Y aquí es donde todo se pone muy turbio Cuando cambió la configuración del OBS Que grabara en 60 FPS De verdad los FPS cayeron muchísimo Incluso en algunos momentos abajo de 30 Y si se notaba jugando Que obviamente no estaba tan fluido como antes Y por lo menos mi opinión se sigue viendo Este cambio cuando hago un movimiento Se ve todo como la pantalla pixeleada Cuando me quedo quieto por lo menos la imagen mejora muchísimo Pero con el movimiento en peora Y la verdad que no recomiendo para nada esta configuración Así el juego te ande a 60 FPS Por lo menos en mi caso fue hasta peor Ok, vamos por lo que sería el action Que lo grabé en 60 FPS No faltaba ni colocarlo en 30 Ya porque ya andaba muy bien Y lo que tengo que decir es que visualmente A mí me parece mejor No sé, juzguenlo ustedes mismos O sea, en este cambio Cuando hago un movimiento brusco No se deteriora la imagen O sea, todo está igual En FPS si anda por lo menos LVS a 30 FPS Anda mucho mejor Bueno, tampoco mucho Pero si anda un poquito mejor Depende Lo que pasa es que hay muchos cambios Hay muchas caídas de FPS Ya que yo tengo una tarjeta gráfica integrada Si tuviera una tarjeta gráfica Por lo menos los FPS fueran más estables Pero en este caso Del OBS 30 FPS Anda un poquito más FPS Que lo que sería el action Pero el action sí anda en más FPS En lo que sería el OBS A la configuración de 60 FPS No sé si me entienden, ¿verdad? Pero visualmente se ve mejor el action Y anda a 60 FPS Y anda a unos FPS que está muy, muy bueno Sé que estoy diciendo mucho FPS Pero ajá Y aquí empezaron los problemas Pues sí, no lo estás viendo laggeado Sino que se grabó así Ya que la configuración actual Que estaba manejando Los demás videos de Minecraft Pues no la maneja QHEC Ni 30, ni 60 FPS Ni nada Entonces tuve que empezar A tocar la configuración de OBS Para poder jugar Y que no se vea así Tan laggeado Ya desde ahí sabía Que obviamente el OBS Iba a perder en esta batalla O por lo menos no perder Definitivamente Sino que iba a tener Por lo menos un poquito más De desventaja Y pues bueno Ya les muestro la configuración Que tuve que hacer Para poder grabar Por lo menos bien Ya van a ver Dejen que les muestre La configuración que tuve que hacer Para poder jugar QHEC Y que no se me vea así Tan laggeado Pues me fui Ajustes Y cambié lo que sería La parte obviamente de video Lo tuve que dejar en 30 Tal cual No hice más nada Porque 60 Seguro la palma otra vez Y esto de 10.000 Lo coloqué A lo que sería 5.000 Toqué Esta cosita de balanceado Y lo coloqué otra vez En SPIC Ok voy a darle a guardar Ya va a ver Aquí todo Ocho eco Y bien Obviamente Si por lo menos en sus casos Les pasa lo mismo Que un juego O ese en el OBS Les carga O sea les graba bien Pero otro no Pues tendrán que tocar Estas opciones Ya pueden bajar Como lo dije Esto aquí Esto lo comento muy bien En un video De la configuración Del OBS completo Que también Lo voy a dejar Por si alguien Quiere pasarse por ahí Y un video Que explico Cómo configurar La PC Digo El OBS Según la PC De ustedes Ok Volvemos Al QHEC Ya con la configuración Aplicada Quiero también Mostrarles Una captura De la configuración Que estoy utilizando En esta PC Y como nota El QHEC Sin grabar Me anda A unos 60 FPS Es muy estable De verdad Muy muy jugable Y en este video Podemos ver Que con esta configuración Lo único que perdemos Es entre 9 y 11 FPS Algunos momentos Es algo más Pero no es algo Que de verdad Pueda afectar a alguien Es muy 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 jugable Y visualmente Se ve muy bien O sea no hay Full HD Que se ve O sea por lo menos No todo esto Lo que pasa con Minecraft Que cuando hago Un giro brusco Se ve a la pantalla Y si se ve mejor Aunque le baje Las configuraciones Como una ironía loca Pero se ve muy bien O sea yo estoy contento Con la calidad No es lo más arrecho Del mundo Pero si es algo Que la verdad Que está muy bien Está muy aceptable Y o sea Si me gusta mucho El resultado Vamos con el action Y la verdad Que aquí me quedé Sin palabras No se pierden Casi nada de FPS Sé que Por lo menos Al final me dio Un mini bajoncito Cuando me mataron Ya lo van a ver Que si bajo Unos cuantos FPS más Pero de verdad Son poquitos FPS En los que pierdo Y la calidad Sin duda Es superior Me gusta muchísimo más Los colores Todo lo que capta Y obviamente Ando más fluido Se ve mejor Y por lo menos Me gusta más El resultado En lo que sería El action Y de paso Que es a 60 FPS Que se está grabando Es un plus De verdad Es un plus También hay que comentar Que tuve que cambiar La configuración Al OBS Para que pudiera grabar En el action Grabe Sin modificar nada Con la misma configuración Del video Que va a estar aquí abajo En la descripción Esa es por lo menos La mejor Para mi PC Y seguro Que muchos de ustedes También nos va a ayudar Les voy a compartir Una situación muy extraña Que me está pasando Mientras estoy editando Este video Si me he pasado Con los clips Del action No con el OBS Por ejemplo Este aquí video Que pueden ver Fue grabado en 60 FPS Yo sé que el programa Dice que aquí Pues sale a 30 fotogramas O sea que anda a 30 FPS Pero cuando lo renderizo A 60 Pues no se ve así Se ve el video Muy lagueado La verdad Este no se ve fluido Como este O sea que Este se ve Como pueden ver Este Y por lo menos Aquí es raro Es súper raro Y en el action Pues me anda Más fluido Vamos a ver Voy a quitar El volumen Ok Y miren Por lo menos que Bueno Este es el mismo video Pero ajá O sea anda Súper fluido El video aquí De verdad O sea A 60 FPS Súper polito Pero cuando lo renderizo De verdad no consigo Por lo menos Este formato Para que se note Los 60 FPS Sin embargo Yo voy a tratar De solucionarlo Para que en YouTube Se vea Y bueno Esto lo explico Por si alguien En los comentarios Dice Ah no panda Es que el action No graba Bien A 60 FPS Entonces por lo menos Tu opinión No fue acertada Pues mi opinión Está bien Y el video De action Está bien Pero hay una manera De renderizarla Hay que buscar otra Ok Después de explicar Ese problema Vamos a continuar Con otro punto También muy importante Que es el tamaño Del video O el tamaño Como quedan Pensando Lo que sería Los videos Que grabamos Tanto con action Como con OBS Quiero decirles Que por lo menos Este video De 30 FPS Pesa casi igual De verdad Es como Hasta creo que pesa Un poco menos El de 60 FPS Es una locura Y bueno Yo creo que Así porque dura Creo que menos Pero el detalle Es que pesan Similar Por lo menos En lo que sería Los videos Ya de action Son más pesados Se nota Cuando por lo menos Un video Tiene más calidad Si es más pesado Pero bueno Les digo Que pesen mucho No es algo negativo Ya que Me imagino Que ustedes Cuando van a grabar Con el action Sea OBS Sea lo que sea Ustedes lo van a pasar Por un programa De grabación Por lo menos Puede ser Vegas Pro El Adobe Premiere El Mobovic Creo que se llama Filmora Hay fantasía Hay muchos programas De edición Que obviamente Cuando pasamos Nuestros archivos Y terminamos de editar Vamos a renderizar Ese video Y a renderizarlo Pues el programa Lo que hace Es equilibrarlo En todo En peso Lo deja más liviano Entonces Sobre el peso No es algo Que para nada Me preocupa Porque obviamente Ok Este video Dura un minuto Y pesa 200 megas Entonces bueno 10 minutos Pueden pesar Más de 1 giga Y te vuelves loco No Tranquilo Que renderizarlo Con Vegas Pro O con otro programa Pues lo hará Más ligero Y más equilibradito De todas formas Obviamente Si que es algo obvio Que no podemos ocultar Que cuando grabamos Por lo menos Con el OBS Y pasamos todos los archivos A un programa de edición Es mucho más rápido Renderiza más rápido Del programa Cuando trabajamos Con un archivo Como OBS Por lo menos Yo lo he notado Cuando grabo Con un OBS Un tutorial O lo que sea Pues renderiza rapidísimo Porque obviamente Es un video más ligero Y en relación Pues bueno Tarda un poquito más Pero tampoco Es que me voy a morir Esperando Ni nada Entonces Es un detalle Que hay que ver Pero bueno Yo creo que queda A cada quien Como piense A mí personalmente No es algo Que me importe Por lo dicho Porque siempre utilizo Un programa de edición Que obviamente Lo va a renderizar Y lo va a equilibrar De todas formas Ok Vamos a la parte De cuál te conviene más Ok Y hay que pensar Que la acción Es un programa pago O sea que cuesta dinero Depende si va a usar La versión esta comercial Que tienen Que creo que cuesta más de 30 dólares Y ahí veo Para que lo estaré mostrando Otra versión personal Que cuesta 21 dólares Si más no me equivoco Y en Steam Pues está en 30 dólares O sea que No es No es un programa Para nada gratuito En el cambio El OBS Pues obviamente Está gracias Tanto en Steam Como en todos lados En la página oficial De OBS También lo puedes Descargar Entonces Ya empezamos Por la parte monetaria Ok Si es una persona Que te puede permitir Un programa Para grabar Porque obviamente Te quieres dedicar Full A esto De manera profesional Te lo puedes llegar A permitir Sin embargo Estás experimentando Estás empezando Pues bueno El OBS Puede llegar A ayudarte más O sea Te sale más económico Y más cómodo Para tu cartera Para todo Para tu salud emocional También Pues puede salir mejor El OBS Decir que También puedo hablar Del apartado De los directos Pero o sea Este video No fue dedicado A eso La verdad Dale like Si quieres que Por lo menos También hablemos Al apartado De directos Pero no Esto fue Dedicado A lo que sería Grabar Con cual me quedo Yo bueno Yo personalmente Tengo los dos Así que voy a seguir Utilizando Complementándome De cada uno Pero sí que En situaciones generales Para grabar Por lo menos El ganador Es action Sin duda Por lo menos Grabar micro Yo creo que Grabar videojuegos Es algo Que está muy bien Por lo menos Ya para ser directo Obviamente Utilizo el OBS Pero tampoco He probado El action Me gustaría Probarlo No es un video Comparándolo Con internet De Venezuela Yo pienso Que sería Una buena Opción Pero bueno Comparte tu opinión Con nosotros Esta ha sido La mía La verdad Que utilizar Estos programas Yo creo Que me van a hacer La vida Más fácil Ya Por lo menos Este video Ya comparamos Todo lo que Podemos comparar Y pues bueno En excepción Ese problema Que tuve Que bueno No sé Cómo lo voy a resolver En realidad Porque ahorita Tengo editado Este video Pero bueno Coméntanos Que te parece Y únete A este canal Para más videos Así Espero que estés bien Y que tengas Un feliz día